El Cielo de Alángulo Sergio, gracias por estar bienvenido No, gracias por la invitación Y gracias porque Estoy en un espacio que veo que Es muy concurrido por colegas De altísimo nivel Lo cual me enorgullece el estar invitado Así que gracias a ustedes por la invitación ¿Qué es un estilo de juego? Es largo, ¿eh? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo El estilo yo considero que es la particular Forma de jugar De lo que yo llamo una sociedad colectiva Para no llamarle un equipo Porque a veces Esas sociedades colectivas van más allá de un equipo Van a una región, van a un país Van a un continente incluido ¿No? Ese estilo Tiene contenidos que son psicosociales Puramente psicosociales Y otros contenidos que son puramente futbolísticos Para diferenciarlos bien Los futbolísticos tienen que ver con la preferencia De cada país Para diferenciar bien clarito ¿No? Por tener Por la preferencia por el pase corto Sí O algunos por la preferencia del pase largo Del centro, cabeza y gol También la preferencia por la forma y el uso del espacio Algunos prefieren usar el espacio en forma horizontal A lo ancho de la cancha Y otros en forma vertical Básicamente el fútbol uruguayo Siempre tuvo un pase largo En su estilo de jugar al fútbol Después vienen algunas características Que tienen que ver con las jugadas individuales De preferencia Si tú me decís ¿Cómo siente el fútbol un argentino? Yo te diría El argentino siente el fútbol como una pared El brasilero siente el fútbol como una fantasía El peruano siente el fútbol como un toque con la cara externa del botín El paraguayo siente el fútbol como decíamos recién Con centro, cabeza y gol El uruguayo se para en la tribuna cuando hacemos una barrida ¿El cual? El hincha se para cuando nos barremos O cuando aparece un dribleador que nos entusiasma y nos hace parar Esos contenidos están en el estilo de cada país Si no fuera del todo diferenciable el estilo de cada país Por los contenidos futbolísticos Aparecen los psicosociales Que tienen que ver Con la historia futbolística La historia antigua y la historia moderna Tienen que ver con el carácter deportivo predominante Cuando digo carácter deportivo predominante A los uruguayos no distingue o no distingue la garra de Charrúa Nos distingue ¿Por qué nos distingue? Es un diferencial Porque es parte de nuestro estilo Entre los psicosociales también hay que ver Algunos valores de la sociedad misma que se trasladan al fútbol Y eso también hace que haya tantas diferencias Que vos no encontrás dos países exactamente iguales Y si no hay dos iguales Es porque el estilo termina siendo la identidad Esto que fue la identidad Durante toda la historia del fútbol Hasta hace 10 años Voy a ver si te lo puedo explicar Suponete que los estilos fueran figuras geométricas Un estilo es triangular Otro estilo es cuadrado Otro estilo es pentágono Otro estilo es hexágono Otro estilo es octógono Tenés figuras geométricas que tienen ángulos Viene un viento Un viento que se llama globalización Y que arrasa con los ángulos Cuando vos haces desaparecer los ángulos De esas figuras geométricas Lo que te quedan son todos círculos Entonces los estilos empezaron a aparecer Hay círculos más grandes, más chicos Algunos medios deformados Pero todos nos empezamos a aparecer Y es lo que está ocurriendo La imitación es tan grande Sobre todo lo que viene de Europa Es tan grande para el resto del mundo Que vos encontrás hoy Equipos Equipos japoneses que juegan a tenerla Se acabó la velocidad y la verticalidad Equipos africanos que siempre se destacaron Por la ingenuidad defensiva Pero por la verticalidad en ataque Por la agresividad Por el uso de la velocidad No, también apuntan a la posesión a tenerla Equipos en América Nosotros, Uruguay Acá hay equipos que juegan a tenerla La selección ni hablar Pero la selección juega con jugadores Que prácticamente se terminaron de formar en Europa Y es lógico que adoptemos un estilo medio europeo Pero en el orden interno tenés entrenadores Cuyos discursos son globalizantes Entonces, eso mismo ocurre en la Argentina Hay una discusión en la Argentina Entre los periodistas Que miran con determinado matiz A quienes apuestan a una forma Y a quienes apuestan de otra Los miran de otra manera Y es una discusión que está en todo el mundo Pero en general hay un arrastre Hacia globalizarse y parecerse Todos son parecidos Lo ves en la Copa Libertadores Hoy tenés Independiente del Valle Jugando un fútbol de primerísimo nivel Casi para decir que es de los mejores equipos Que hay en América Un humilde equipo Que se forma con lo que le sobra a los demás Y les gana a todos Y que también tiene un estilo Que lejos de ser exactamente el globalizante Tiene cosas propias de gente que piensa Porque tiene entrenadores que piensan Pero que adoptan también algunas cosas Y nos gusta Nos gusta como juega Entonces tenés de todo Todo parecido Con algún matiz Y eso ha hecho desaparecer Los estilos nacionales de jugar al fútbol Y acá viene la gran pregunta Tenemos que seguir acompañando Eso te iba a preguntar ¿Se puede adaptar un estilo europeo A un fútbol uruguayo? Yo creo que Uruguay debe tomar De hecho ya ha tomado algunas cosas De hecho el fútbol uruguayo Hoy tenemos equipos en el campeonato En el fútbol uruguayo Que no salen largo nunca Porque han apostado por el salir corto Incluso salen mal Reciben goles Y siguen saliendo corto Porque los entrenadores creen Que eso es lo mejor Y bueno, está aplaudible Está bien Pero yo creo que no Yo creo en la necesidad De ser pragmáticos De que cada partido Es una historia diferente Que los entrenadores tienen que usar Las tres grandes herramientas Que ofrece esta profesión Que son La elección del sistema de juego La elección de la táctica Y la elección del estilo Y si bien el estilo Hay que tratar de respetarlo Cualquiera sea la táctica Y cualquiera sea el sistema Esa es mi opinión La táctica Y el sistema Se pueden cambiar Y se pueden adaptar A cada partido Lo que hay que hacer Es entrenarlos Entrenarlos bien Con metodología adecuada Para que los jugadores Entiendan perfectamente Cuál es su función En uno y en otro sistema Y para que entiendan bien Que el estilo Es lo que más Vamos a tratar de defender ¿Qué es jugar bien al fútbol? Defender bien Y atacar bien No hay otra alternativa No nos equivoquemos La belleza No pasa por jugar bien Yo puedo defender bien Y atacar bien Y ser horrible Desde el punto de vista Estético Y puedo ser hermoso Desde el punto de vista Estético Y defender muy mal Y perder Y hay que entenderlo bien La gente No se emociona Por hacer 15 pases No La gente se emociona Y se para Para ver la jugada Cuando hay velocidad Cuando hay verticalidad Cuando se arriesga Cuando la pelota Pasa rozando el palo La gente quiere emoción El fútbol Es para la emoción El no entender eso Y el creer Que la gente gusta De otra cosa Es un error ¿Y cómo debemos jugar Nosotros Uruguay En función con esto? Yo recién Me crucé con Gracias a ustedes Me crucé con alguien Que no veía Hace mucho tiempo Que es Mauricio Larriera Del que dije yo En su momento Que el equipo Que él dirigió En Peñarol Jugó De una manera Que es muy difícil Que un equipo uruguayo Pueda jugar mejor Que lo que jugó Su equipo Como también Creo Que la primera etapa De la Sub-20 En la Copa En Sudamericano En el Sudamericano La primera etapa La etapa de clasificación Se jugó Dentro de un estilo Que a mí me gustó Y que tiene Los mismos contenidos Que de los que estamos hablando A ver Primero Fue agresivo Fue intenso Fue vertical Que marcó En toda la cancha Fue vertical Fue vertical Sí Emocionó O no Sí, emocionó La segunda parte Fue distinta Sí También mejoraron Los rivales ¿No? Sí Pero nosotros Cometimos errores También Pero A mí me gustó Mucho Estilísticamente Lo que hizo Esa selección En la primera etapa Y mucho Lo que hizo Peñarol De la Riera Yo creo que Es muy difícil Que un equipo Uruguayo Pueda jugar Mejor que eso Ojalá Pudiéramos En el fútbol Interno Y también Y también En las elecciones Tener Una modalidad Que se adapte Un poco Por efecto De la globalización Pero que respete Algunas cosas Del fútbol uruguayo Que son Que nos caracterizan ¿Qué ha cambiado ¿Qué ha cambiado De El vestuario De Sergio Marcarián En aquellos arranques A un vestuario Quizás hoy ¿Cambia eso? ¿Se puede acortar Esa diferencia Que en el nacional? ¿Se puede encontrar Un grupo Y motivarlo Tenerlo Con ese objetivo Claro De ir a buscar Cosas En un fútbol Que ha cambiado Tanto? Sí No hay secretos Los equipos Que más o menos Llegaron a jugar bien Y fundamentalmente Que han ganado Cosas Generalmente Hay algo En común Con el tema Del encantamiento Que el entrenador Puede tener Respecto a los jugadores El entrenador Tiene que Tiene que encantar A los jugadores Los jugadores Tienen que saber Que quien les está Dirigiendo la palabra Sabe más que ellos Tiene experiencia Los respeta Los ayuda A cada uno Para desarrollar Ese sentido De pertenencia Trabaja con los titulares Pero trabaja también Con los suplentes Cuando eso ocurre Y vos tenés un grupo Que en ese sentido Los jugadores Le tiran un pedazo De solidaridad Al entrenador Generalmente Los resultados llegan Y nosotros tenemos En el Uruguay Entrenadores Que saben de eso Este Y que lo han desarrollado A lo largo de sus carreras Pero Vos decías eso De bueno Tener un plantel motivado El fútbol Ha cambiado Lo charlábamos Recién fuera del aire En esa globalización Total De adaptar sistemas Que quizás En otros campos De juegos Son factibles De que pueda salir bien Yo he visto acá Equipos tocar para atrás Que la pelota Ha picado mal Y le han convertido Y lo han hecho otra vez Y le han vuelto a convertir ¿Por qué ¿Por qué está en el tapete hoy Tratar de jugar a eso Y copiar eso Y no ser más auténtico? ¿Hay algo que cambió Los entrenadores? Sí, claro Sí, sí Los entrenadores No somos tontos Sabemos que discurso Les gusta a ustedes Y cuando Ese discurso Pega en el periodismo Lo tratamos de hacer A cada rato ¿Te pasó a vos? No Yo siempre fui muy De hacer lo que yo creí Que había que hacer ¿Aceptado o no aceptado? A ver Los elogios de la prensa Para tu equipo A ver Yo recuerdo Por ejemplo Mi River del 81 O mi Danubio del 82 Para referirme A equipos uruguayos Mi Bellavista del 79 Yo disfrutaba Con las cosas Que decían Los periodistas De mi equipo Pero no lo hacía Jugar al equipo Porque los periodistas Les gustaban Lo hacía Jugar Porque yo quería Que defendieran bien Que jugaran bien Y que tuvieran Una expresión estética Que agradara A la hinchada de Bellavista A la hinchada de Danubio A la hinchada de River Que eran la gente A la cual yo me debía Pero yo sabía Que si no ganábamos El agrado Se iba al diablo No le iba a importar a nadie Entonces Primero tenés que jugar bien Porque la mejor manera De ganar Es defender bien Y atacar bien Es la mejor manera De ganar Podés perder un partido Dos Pero si vos seguís En esa constancia De que decir Bueno No me tienen que hacer goles Tengo que ser agresivo En la marca Tengo que recuperar La pelota Donde me lo propongo Tengo que tener primer pase Tengo que tener verticalidad Tengo que tener velocidad En el ataque Para agarrar los medios abiertos Si yo logro hacer todo eso Y jugar bien Es muy probable Que gane Y lo otro Es tener Una expresión estética Que sea del agrado De la gente Que nos sigue En ese sentido Los tres equipos Que te hablen La gente de Bollavista La gente de River La gente de Danubio Tenían un gusto futbolístico Muy especial Y lo siguen teniendo Hasta hoy Un paladar Un paladar Un estilo Una manera de jugar ¿Nunca te traicionaste a eso? No No porque siempre jugué Como yo creí Que había que jugar En el medio O sea Yo no fui el mismo Entrenador en Paraguay Y no fui el mismo En Paraguay Que en Perú Y no fuimos el mismo En Perú Que en Chile Y no fui el mismo En Chile Que en México Y no fui el mismo En México Que en Grecia ¿El contexto? Porque los estilos Son diferentes Las necesidades Son diferentes Es diferente El otro día Escuché la declaración De un De un entrenador Uruguayo Que yo quiero mucho Y que Creo que ayudé A que se desenvolviera Y se disparara Que hoy está dirigiendo En España Y que está dirigiendo Un equipo que pelea El decenso Y lo escuché decir Muchas de las cosas Que yo quisiera hacer Las tengo que resignar Porque yo lo que tengo que hacer Es conseguir puntos Para salvar El decenso ¿Qué te parece eso? ¿Que se adapta a la situación? Está bien Es así Tiene que ser así Estoy hablando de Pesolano ¿Qué es eso? Ya te lo leí Pero vos decías No fui el mismo Entrenador En diferentes partes Del mundo Que por suerte Te tocó dirigir Porque la necesidad Era otra Respecto al estilo Ahora tus convicciones Estaban O sea bueno Yo voy a dirigir A mi manera Y no me voy a traicionar De lo que yo creo Siempre hay un toque personal A ver Yo dirigí Yo dirigí A la Olimpia De Luis Cubilla Sí Cuando vos vas Detrás de un entrenador Que sabe trabajar Tenés la mitad El trabajo hecho Qué buena frase para hoy Y sí Que un entrenador Pasa En poco tiempo Luis Cubilla Es un señor Entrenador Que dejó un equipo Con un funcionamiento Que lo único Que yo tuve que hacer Es retoque Cosas propias De la manera Que yo veo No sé Por ejemplo A ver Yo marcaba hombre En los córner Y llegó un equipo Que Cubilla Se enseñó A marcar zona Los jugadores Se sentían seguros Marcando zona ¿Qué hiciste? Olimpia de Paraguay ¿Pero pasaste a marcar a hombre O quedaste con la tuya? No Decidí cambiar a zona La modifiqué En vez de poner 3 acá puse 4 En vez de poner 3 acá puse 2 La modifiqué De acuerdo a lo que yo creía Y también modifiqué Muchas de las formas del juego Pero básicamente Seguí los lineamientos Que ya habían Hecho carne En Olimpia Y eran un estilo Un estilo que había impuesto Un entrenador uruguayo Y yo Me adapté Y seguí ese camino Es difícil eso En el fútbol de hoy Donde a veces Estás un año 6 meses 4 o 5 partidos Y llegás con un plantel armado Y tenés que Ser un malabarista Para tratar de salir Del mal momento Porque vos llegás Porque el equipo Está en un mal momento Porque se fue otro entrenador Yo te voy a dar un ejemplo Muy actual Dale Gallardo Gallardo de alguna manera Impuso un estilo En River Creo que lo del estilo De Gallardo Fue mejor Que los triunfos De Gallardo Porque muchos De los títulos Que Gallardo tiene Son campeonatos De un partido Campeonatos largos No ganó muchos Pero el estilo Sí Inapelable Defensor De su estilo Viene un entrenador Que no hace Todo de nuevo Toma todo Lo que está Le pone Su impronta Personal Hace pequeñas Modificaciones De acuerdo a su gusto Futbolístico Y River Sigue el camino Y no sé Si nos juega Muchas veces Mejor que el otro River Entonces Eso es inteligencia Eso es inteligencia ¿Cómo ves el nivel De los entrenos Uruguayos hoy? Ah Bajado ¿Bajado? Sí Mirá Hacé la cuenta Sencilla Hace Diez años Cuando vos querías Un técnico Para la selección ¿Cuántos nombres Tenías? 6, 7 ¿Y hoy cuántos tenés? Tres ¿Cuántos entrenadores Uruguayos Estaban dirigiendo Selecciones en América? Y capaz que había Tres o cuatro A primer nivel ¿Y hoy cuántos hay? No, ninguno ¿Querés que siga? ¿Y a qué atribuís eso? Son muchas las razones Son muchas Son muchas las razones A ver Voy a tratar De ser respetuoso Y cuidadoso Creo que la globalización Nos hizo daño Que hay un discurso Fácil Sí Y perjudicial Al que adhieren Muchos entrenadores Eso no nos hace bien Segundo El hecho de que Tabárez haya estado 15 años En la selección Restó la posibilidad De que otros jóvenes Tuvieran la posibilidad De acumular Algún grado De experiencia En ese sentido La selección uruguaya Fue un ambiente Cerrado Al que no tuvo Acceso nadie Nadie pudo ver Nunca un plan De trabajo De Tabárez Nunca pudo ver Ni técnico Ni técnico Ni jugadores Ni dirigente Ni nadie O sea O sea Fue un encierro Y un jugar Como yo quiero Y hacer lo que yo quiero Y eso no fue bueno No fue bueno Eso impidió Que se desarrollaran otros Que a lo mejor Tenían la posibilidad De ayudar De mejorar No fue bueno Entonces son muchas Las razones Es multicausal Este tema Y lo otro Es que Hay un tema De marketing Que tiene que ver Con que los canales Más difundidos En América Y más vistos Son los canales Internacionales En donde los argentinos Tienen una Presencia mayoritaria Total casi Y en donde sus técnicos Y sus jugadores Son promovidos De una manera Esencial Hoy tenés en América Siete técnicos argentinos Dirigiendo de las De selecciones Algunos de los cuales En el caso Bielsa Indiscutible Indiscutible Pero otros Muy discutibles ¿El cual? Otros muy discutibles ¿Vos decís que es producto De toda esa manija Permanente? Marketing Marketing Por encima de la capacidad Que pueden tener Representantes Empresarios Convenios Negocios Agencias de publicidad Trabajando para alguien Por favor Gente que maneja redes Ha cambiado mucho eso Todo eso Todo eso influye Sí, claro que influye Vos decías recién Este ha bajado El nivel Es multicausal Lo de Tabárez Que lo pusiste Sobre la mesa ¿Qué evaluación Aparte de eso De no haber Desde el punto de vista Organizativo Y deportivo Fue demasiado? Fue demasiado El cuarto mundial El cuarto lugar En Sudáfrica ¿Y qué lugar Que debió ocupar Uruguay En Rusia? Para mí Mucho más arriba Salió quinto Y por lo menos Debió definir Y si en Rusia Y si en Rusia Debió ocupar Mucho más arriba ¿Por qué El cuarto lugar En Sudáfrica Es un éxito? Es normal La calidad De los jugadores Uruguay Yo creo que los jugadores Uruguay Tienen tanta calidad Como para piliar Por todo Y que normalmente Los errores De quienes están Por encima De los jugadores Disminuyen Sus capacidades ¿Qué le faltó A Tabárez Para vos? Nada Dejá Yo no quiero Hablar más de eso Está bien Respetable Ya dije bastante Vamos a hacer la pausa Tengo un par de preguntas Más sobre el entrenador Sobre vamos a hablar Algo de Paraguay Vamos a hablar Algo de Perú Y bueno Te tengo que preguntar Sobre Viel Ya que dijiste A la pasada Por supuesto Que es una buena Movida Para nuestro fútbol La llegada De un entrenador Argentino Otra vez Había sido Pasarela antes El técnico Extranjero Que dirigió Uruguay ¿Cómo lo viste En aquel momento ¿Te acordás? Yo recuerdo Que me invitaron A un programa De televisión De uno que estaba Los lunes de noche En un canal de aire Y me invitaron Con la idea De que yo iba Digamos A estar en contra De la designación De Pasarela Esa era la idea La idea era Que yo iba a ser El contra Y yo dije Que estaba totalmente De acuerdo Si yo estaba Trabajando en el exterior ¿Qué ibas a decir? Es como negarme La propia posibilidad Que yo tenía De trabajar en el exterior Y además ¿Quién puede negar Que Pasarela Tenía nombre y trayectoria Para dirigir Una selección uruguaya Después lo que pasó Es otra historia Es como con Bielsa ¿Quién puede negarlo Andar a coltivarlo Su altri pianeti? Prendiamoci cura Del nostro Per questo La Fondazione Lavazza Insegna ai produttori Di caffè Come coltivarlo In modo sostenibile Così potremmo Continuare a godercelo Si Su questo pianeta Muebles da Vinci O al 098-60069 Così potremmo Così potremmo Trasgado Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. ¿Y qué te dijo Sabela? ¿Te animás acá que le dijiste voy? Sí, juego, sí. Bueno, prepárate, me dijo. Que te vemos bien. Sí, dale, yo estoy preparado. Y a la guerra fue. Bueno, tuvimos una discusión en esa, me acuerdo que estábamos Mario Ojota, yo y Martín del Campo. Y Martín diciendo, yo no puedo creer, dice, yo no tengo nada contra vos, Gustavo, dice, pero soy el único lateral derecho que hay acá y jugás vos. Increíble. Cuando dio el equipo, yo, ¿qué querés? Y yo, ¿qué querés que haga? Y me puso a mí, ¿qué querés que haga? Andá a decirle al técnico. Claro. Y bueno, Mario y Ojota lo tenían. Lo tenían alquilado. No puede ser, dice que seas el único, todavía le dan manija, ¿no? ¿Qué me decís de Pasarela? Hasta que lo tuvimos bien. Yo no sé los líos internos que hubo, creo que fue por Vicente Sánchez, que cuando fue a Nacional lo agarrábamos de pinta y digo, echaste un técnico a la selección, te decíamos. Claro, pero ya venía, creo, el tema selección con los clubes venía medio tirante por el tema que cuando iban a la selección venían o gordos y me pasó. ¿Por qué? A veces porque te quieren cuidar en la selección y te miman demasiado y vos comes y comes y te ponen todo y no entrenás como entrenás en el club. Solo haces un partido de fútbol. Claro, pues si vos vas sano y la selección te lo entrega lesionado, ¿qué pasa? Claro. No te lo dan más. No. O sea, los clubes se ponen ahí. Sí, sí, pasa hoy. Pasa eso. Por eso nosotros, yo, por ejemplo, si tengo un jugador hoy que me han tocado tener en juveniles, entrenen al palo. No se cuiden ahí. Es lo mismo que se tuviera. Exacto, porque ahí tenés que agarrar otro tipo de nivel, no achancharte, porque después venís y estás mal físicamente y lo sentís, por más que vengas al fútbol uruguayo a jugar en campeonato uruguayo. Es así. ¿Qué fue jugar un mundial? Lo máximo, lo máximo, lo máximo, no comparado con lo más duro que fue la eliminatoria. ¿Ufriste más la eliminatoria que el mundial? No, la eliminatoria es lo más duro que he jugado. ¿Sí? Sí. ¿Por la presión? No, no hay, porque sos visitante, porque, bueno, hasta la época nuestra, no sé, y creo que en la generación de Godín y Lugano también pasó, de ir a los otros estadios, y bueno, que te juden. ¿En cuál? ¿Dónde te acordás de eso? La que más me acuerdo cuando nos judiaron, nos judiaron hasta con el avión, con Ecuador, que teníamos que empatar para que Ecuador clasificara y nosotros venía a ganar la Argentina acá, la que quedamos eliminados con Australia por penales, teníamos que venir a ganar la Argentina acá. Ese empate le servía a Ecuador. El avión, nosotros fuimos sobre la hora, el avión empezó a girar alrededor del estadio a volcarlo, a volcarlo, a dar giro, porque el aeropuerto estaba ahí al lado. Y Darío Silva, me acuerdo, agarraba así, bueno, nos tiraba, nos judiaba. Llegamos al estadio también, nos metían gente por todos lados, como que nos iban a pegar y todas esas cosas. A ver, nosotros sabíamos que cualquiera nos podíamos comer cualquier cosa ahí. Sí, claro. Era una guerra la eliminatoria, ¿no? Sí, era una guerra. Era una guerra. El Mundial fue, nosotros dijimos, esto es light, es light. La gente va, lo que pasa es que el ambiente lo crea light. Van todos a atacar los equipos, la gente está de fiesta. Bueno, los franceses, cuando fuimos con Francia, fuimos al hotel, nosotros estábamos en un cuartel militar. ¿Cerró en esa concentración, en esa preparación, cerró? En elegir el lugar, ¿cómo estuvo eso? Para mí fue un tema económico que, bueno, Uruguay siempre chicañó en todas esas cosas. Sí, ¿no? Era otra selección también, ¿no? Exacto. Nos dijeron que estábamos en un lugar notable, cuando nos despertábamos de mañana, nos despertaban los coreanos colgándose en una montaña. Estábamos a 25 kilómetros de la ciudad, veíamos todo árboles nomás, lo que veíamos. Las canchas divinas, todo lo que quiera. Un teléfono solo para llamar, que Fabián O'Neill en ese momento nos compró a todos un teléfono con mil minutos para hablar con la familia. En aquella época, ¿no? Estaba hablando en 2002, ¿no? En aquella época. Un fenómeno, Fabián, ¿no? Un crack, un crack con todas las letras. Malo para él, malo para él. ¿Qué? ¿Vino con los teléfonos y repartió? Llamó un amigo, un japonés, amigo de él, y vino con teléfono para todos, repartió para todos los que estábamos jugando en Uruguay. ¿23 teléfonos? Porque los europeos tenían, obviamente, teléfonos. Los que estábamos acá teníamos que llamar y nos costaba mucha plata. A ver, cobrábamos la poca plata que cuando nos fuimos al Mundial. Yo me fui y la poca plata que tenía la dejé acá para mi familia. Me fui prácticamente con los justos. Después allá, bueno, tal, obviamente que te pagan sponsors y esas cosas y el salvavidas fue Fabián para nosotros, ¿no? Un crack, ¿no? Para hablar, un crack. ¿Como jugador? Un crack y perdí, no, como jugador perdimos medio equipo. ¿Era otra historia con O'Neill si no se rompe? Sí, lo teníamos claro, sí. ¿Fue de los mejores que viste? Lejos. Horacio Peralta es el segundo que vi mejor. ¿Sí? Contame algo más de esa concentración. Vos decías, alejado, un ambiente donde veían mucho árbol, pero poca cercanía al Mundial. ¿Cómo era el grupo? Se habló mucho de ese grupo también. Y había divisiones. ¿Sí? Sí, sí. Había divisiones, como en todos los grupos. O sea, no somos todos amigos en los grupos. Obviamente que algunos disimulan más que otros. En esa estaba muy claro quién estaba para un bando y quién estaba para el otro. ¿Cuáles eran los bandos? ¿Te acordás? Bueno, estaba el grupo del chino, el chino, Darío Silva, el Nico Oliveira, Magallanes. Y después estaba el bando de Paolo, que éramos todos los gurises que habíamos sido. Más los grandes de acá. No sé, estaba Darío, estaba Fabián. No, a ver, esos bandos, el negro Mendes. Entonces, todos tirábamos para un lado y peleábamos por todo. Y los que tenían más poder para pelear por todo, que era, te hablo, premios, no lo hacían. En ese momento se lo pedíamos mucho al chino, ¿no? Otro también, ¿no? Que era el mimado en ese momento de todo lo que era la empresa. Y era el mejor jugador en marketing que tenía Uruguay. Fuimos con Forlán y hoy Suárez. Era lo mejor que teníamos. Y quién tenía más fuerza para pelear un premio era él. Y no quiso involucrarse. ¿Por qué? Era luchar justo contra la empresa que nos manejaba la mayoría. Además, ¿te acordás de alguna charla puntual por eso? No, no, me acuerdo de las charlas, pero Paolo no nos dejaba participar a los jóvenes. ¿No? Aprendan, pónganse ahí y escuchen nada más. ¿Era Paolo el que llevaba la voz? Sí. Sí, Paolo, Fabián. Fabián era el más desfachatado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Fabián, sí. Cuando vino Paco un día, nosotros sí señor, no señor, y Fabián lo trataba como si fuera... ¿Uno más? Uno del barrio. Un monstruo, ¿no? Un monstruo, creo. ¿Con qué sensación te volviste en el Mundial? Y que nos dimos cuenta tarde de que podíamos. No por el resultado del 3-3 con Senegal. No imaginábamos otra cosa, pagábamos una experiencia de 12 años sin ver a Uruguay en un Mundial, y cuando nos dimos cuenta dijimos, tapo, esto podemos. Creo que si pasábamos Senegal, el golpe anímico que teníamos ahí, íbamos a ser duro para todos. Uruguay puede, Uruguay puede. Tiene generaciones, así sea, vos las veas malas, pero puede porque tenemos algo que no se compra en la farmacia, que es la rebeldía, esa interna que el uruguayo cuando le pones un titán adelante... Es lo que yo le digo, le inculco a los gurises hoy, le digo, ustedes tienen que prepararse para que les pongan al mejor equipo del mundo adelante y les quieren ganar. Y les cuentaba la anécdota, vamos a jugar con el Barcelona, de Ronaldinho, con el Schalke, con Darío. Los alemanes estaban todos, ¿quién le cambia la camiseta? Le cambiás vos, le cambiás vos, le cambiás vos, y con Darío estábamos el negro, le pegás vos, le pegás vos, le pegás vos, le pegás yo. Pero estábamos así, ¿verdad? ¿Lo parás vos primero o lo paro yo? Claro. No, le pego yo primero, que lo tengo más cerca, después le pegás vos. Ya está. Y así estábamos. Y los alemanes pensando, ¿quién le cambiás la camiseta? O sea, nosotros estábamos en otro mundo. Hay que salir a matar. Y ellos nos decían, ustedes son parecidos a la mentalidad del alemán, en el sentido de que vamos, vamos, el alemán también va. Va y va. Va. Nada más que otra cultura era diferente, ¿no? ¿Qué nos faltó para haber ido a Alemania? Después quedamos afuera con Australia, pero se habló mucho de esa dirección. El peso político. Fossati hizo una segunda rueda espectacular. Se habló mucho de aquel avión, de las demoras, pero ¿qué faltó para haber ido al Mundial? El peso político. Yo lo llevo por el peso político. A ver, fuimos a, más allá de que perdimos por penales, fuimos a Australia, en económica, dirigentes como 13, 14 lugares adelante en primera. Después que se descansaron, no sé, nueve, diez horas, se pararon, fueron al fondo y quieren acostarse ahora adelante. Así, ¿eh? Literalmente. Esto fue Montevideo, Australia, para jugar la revancha después de haber ganado acá. Exacto. ¿Ustedes eran conscientes? ¿Ya sabían que iban a bajar en esa clase? ¿No? No. Nada. A ver, a mí me quedaba igual cómodo, a ver, cómodo. Dentro de todo podía dormir. Pero el chengue iba con las rodillas así, no te miento. Claro. Acá la llevaba. Y uno que fue a decirle, chengue, ¿querés ir a...? Imaginate dónde lo mandó el chengue, ¿no? Total. Total. Y llegar allá y que te digan, eh, antes del partido, eh, que te digan... Te habíamos ganado acá, ¿no? No, pero antes del partido de Australia, que te digan, eh, ¿qué le conviene a la FIFA? ¿Que vayan 500.000 australianos o 5.000 uruguayos? ¿Eso quién te lo dijo? ¿Dirigente? No, fue un dirigente uruguay, me parece. Que le habían dicho. Le habían dicho. Bueno, después nos encontramos en la cancha con un juez español que no hablaba inglés. No nos habló nunca en español. Bueno, después, ¿viste? El desenlace del partido. Al chino le pegan una patada. Justo ese jugador que cambian es el que nos termina haciendo el gol. Terminamos a Calambrado los dos. Ellos se fueron en un avión acondicionado hasta con cama. Y nosotros remándola. Porque justo al tercer día, lo que la gente no entiende, si viajás en avión largo, al tercer día te cae el cansancio. El tercer día fue el partido. El día anterior estábamos... Si jugábamos el día anterior, estábamos a mil. ¿Al tercer día? Las piernas ante el encalentamiento nos pesaban toneladas. ¿Qué faltaba, Gustavo? ¿Qué no tenía en la selección? ¿Por qué se daba eso? Y porque... A ver, primero que estaba cotizada muy bajo, ¿no? El caché de Uruguay era bajísimo. No era redituable para nadie. O sea, invitar a Uruguay era para hacer desparring. Y terminaba siempre ahogándole la fiesta a todo el mundo. Ese prestigio se lo fue ganando después de esa generación de la nuestra, ¿no? Claro. Que bueno, vino Tabárez y agarró una generación, la verdad, dorada y joven. Y joven. Total. Fue un golpe duro para vos en tu carrera, no haber podido repetir, jugar un Mundial más. ¿Cómo asimilaste ese fracaso? Sí, no, lo asimilé. A ver, muerto quedé. ¿Y no? Sí. Y llegué y a los tres días, no sé, al fin de año nos llamaron para ir a jugar con Inglaterra, un amistoso. No quería ir nadie. Claro. Nadie quiso ir. Yo dije, bueno, yo voy a dar la cara, voy a ir. Y fui, bueno, me planteé ahí, y bueno, ahí venían ya los cambios. Apareció ahí el primer partido de Godín. Me acuerdo que fueron a ver a Lugano. ¿Eh? Y terminaron todos enamorados de Godín. Sí, sí, sí. Hace un gol. Un gol pouso, ¿no? Un pouso de afuera del área, en la cancha del Liverpool. Le perdimos 2 a 1 en la hora ahí con un gol de Peter Kraus. Peter Kraus, el jugador de Lugano. Ahí va. Pero está, ahí la pasamos. La pasamos. A ver, nosotros que, yo como experiente, porque era uno de los más viejos, no es bueno. No es bueno cuando quedás afuera y... Porque, a ver, se te cae todo, que tenés gente atrás. Que tenés un país atrás. ¿Vos erás consciente en aquella mañana de Melbourne que el país iba a estar bastante mal por la eliminación? Sí, obvio. Obvio, obvio que éramos conscientes. Porque la gente piensa a veces que el que está jugando en Europa, yo pensaba lo mismo. Y mi hermano, el mayor, pensaba lo mismo y cuando el día que lo vio, me dice, yo no puedo creer. Nosotros veníamos en económica. A mí me pagaba la clase ejecutiva. Y no es por decir, viajé en clase ejecutiva, pero cansa el avión de verdad. Yo perdía plata por venir a la selección. La gente no tiene ni idea. La mayoría de los jugadores que juegan en Europa pierden plata. Porque vos ganás por punto allá. Más allá del sueldo que tengas. Está bien, cobrás lo que cobre. Pero vos jugás hasta los 35 años. Y después... Y después te queda un largo trecho. Hoy te lo digo. ¿Vos perdiste la lista con la selección? Mucha. Yo perdía la titularidad con la selección. Por el venir, ¿no? A nosotros nos decían los alemanes, los dirigentes y los jugadores. A mí si no me paga la mejor comodidad, no voy. Nos pagaba el Schalke la mitad de la plata para venir en ejecutiva. Si no, no nos dejaba venir. Y negoció con la UF que nos pagaban ellos. Gastaba el Schalke. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Lo contás y no lo creés. Ahora, esa generación de ustedes con la infraestructura que hubo después, podía haber tenido otro resultado, ¿no? Cualquiera de las generaciones, creo, anteriores. Uruguay siempre tuvo buenos equipos. Yo creo que nunca defraudó Uruguay con equipos. Puede tener tres o cuatro figuras, puede tener una, pero los demás son guerreros, porque son guerreros. Nos creamos así. Siempre el uruguayo no te deja tirado. Eso es horrible. Bueno, en el Schalke nos pasaba algo que siempre con Darío, hasta que el día que empezamos a jugar titular con Darío, en el Schalke pasaba esto. 2006. Venía la piola media mala. Ahí ponían los uruguayos. Nos ponían a los dos. Ganábamos. Ganábamos y ganábamos al banco de vuelta. Ganábamos, ganábamos al banco de vuelta. Ah, un día le dijimos, no aguantamos más. Vamos a trancar al manager. ¿Por qué pasa acá? ¿Qué pasa? Pero así de pesado fuimos, ¿eh? Sí, 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 la típica. ¿Por qué pasa acá? ¿Viene la piola mala y los uruguayos para adentro? Porque lo veíamos. Cuando venía el Bayern y estaba mal el Schalke, no quería jugar a nadie. Y a nosotros, gánoslo esos partidos. Dame ese partido para cambiar la pisada. No querían jugar a nadie. Ahora, venía bien, querían jugar todo. Dijimos, ¿qué pasa acá? No, vamos a jugar. Y nos plantamos. Por suerte se generó un grupo de muchos sudamericanos, brasileros. Claro. Y éramos la mayoría. Terminamos, no mandando, pero el tú a tú con el técnico, que ahí eso también lo aprendí, están despegados los europeos. Sí. Sí. Se sientan así como estamos ahora y vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol. ¿Qué hacemos? El técnico, ¿eh? ¿Qué hacemos a los jugadores? A los referentes. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos así? ¿Jugamos así? Nosotros habíamos detectado que el Bayern jugaba, en esa época, jugaba de, hacía zona. Y acá en Uruguay estamos acostumbrados a jugar con Z. Estamos acostumbrados a meternos atrás. Eh, lo tal, siempre. Ahí va. Bueno, nosotros lo hacíamos a veces con el Nacional, con equipos de la Libertadores. Claro. No en el campeonato uruguayo. Y dijimos, vamos a jugar en zona. ¿Jugamos a jugar en zona? Vamos a jugar en zona. Batimos récord en la Bundesliga, que lo tenemos hasta hoy, a los 20 minutos, y metíamos una presión ahí después, enseguida. Cuando lo veíamos, y habíamos adaptado eso, a los 20 minutos hacíamos dos goles. Tenemos el récord todavía. El récord, ¿no? En una mitad de rueda. ¿Y te lo llevó el entrenador eso? Lo llevó. Y se empezó a ganar. ¿Empezó a ganar? ¿Empezó a ganar en Ireda? Ragny. Sí, sí. El que estuvo en el... ¿Empezó a ver que eso servía? Sí. ¿Cómo fue el cambio, dejar de ser jugador a ser técnico? ¿Te lo proyectaste? ¿Te costó? Sí, ya me gustaba. No, no me costó. No me costó. Aparte me di cuenta, viste que al jugador le cuesta salir del fútbol. Sí. Darse cuenta que está viejo. Total. Bueno, a mí me pasó en Cerro, en una práctica, me pasa Leandro Arramont. Sí, sí, sí. De Juan Wander. Ahí va. Me pasa como un avión por el lado. Yo me caractericé siempre por ser mi verdadero. Por ser un misil. Yo me acuerdo siempre, Varela era un misil. Sí, pero después de grande, viste que te va bajando un poco. Sí, claro. Ganás en otras cosas, en experiencia y en calidad de pase, capaz de cubrir la pelota, otras cosas. Y me pasa como un avión. Dije, ah, no. Yo no puedo capear así. Claro, me va a agarrar en cualquier momento uno en una cancha de verdad y me deja clavado. ¿Pero qué? ¿Te la tiró el árbol y hasta luego? No pude ni girar. Dije, no, ya está. Ese año ya me decidí. Aparte ya estaba, Cerro es un club. Yo lo digo siempre, es divino. La gente es divina, pero te exige como un cuadro grande y no te da nada. ¿Te costó eso de venir del primer mundo a Cerro, ponele? No. Siempre te adaptaste. No, eso me jodían ahí un poco en broma. Me decían, ¿cómo de sentarte en el yaque con Noia, con este, con este, venir acá? Y es lo mismo para mí. Si yo salí de acá, a mí no me chocaba. A Suárez se piensa que le chocó cuando fue a Liverpool. ¿Quién salió de eso? Es lo que yo les digo, no se olvida, el uruguayo no te puede olvidar de donde salió. Si te olvidaste, fuiste. Fuiste. Ahí sí le podés decir que estás agrandado y cambiaste. Nombraste a Noia, ¿qué me podés decir de eso? Fenómeno. Bueno, Manuel entrenaba con Darío de Zaguero. Era el cuarto arquero. ¿Cómo? Él subió como cuarto arquero. Como cuarto arquero. Y lo veíamos atajar y decíamos, ese pibe anda bien, ¿no? Le decíamos, entrenaba al arquero, cuando nosotros llegamos era el ayudante técnico y el segundo arquero. Y después se quedó entrenado al arquero y lo entrenó y hubo ese guacho y no sabe cómo anda con los pies. Y empezó a jugar, nos faltaba un Zaguero, empezó a jugar con Darío de Zaguero. Y hubo, anda bien con los pies. Pero ¿viste lo que le pasa a los grandes arqueros? Se lesionó el titular, el suplente y el otro no sé qué tenía, el tercero. El enfermo. Estuvo a atajar él y subió otro pibe de cuarta al banco por la Champions contra el Arsenal. Voló. Ya lo quería comprar ahí 12 millones. ¿Vos te das cuenta que ibas a un monstruo? Sí, sí. Nosotros dijimos, este guacho tiene un potencial, pero... ¿En qué? No le errábamos. Y porque jugaba bien con los pies ya. Un galerquero rápido, grande, atenazaba, no soltaba la pelota. Decíamos, este guacho va a andar bien. Primer partido de Bundesliga, terminé atrás del arco. Eso antes de jugar con el Arsenal. Jugábamos en Bundesliga antes. Con un psicólogo escuchando, viste que nosotros somos la antigua, que psicólogos, ni psicólogos, estamos esas... Le dije, ¿qué estás escuchando? En la concentración. Escuchaba ruiditos, le habían puesto ruiditos de agua, de pájaro. Sácate eso, le dice Darío, ya está. Sí, claro. Dice, mañana te tirá de cabeza y ya está. Está, terminé. Yo atrás del arco diciéndole, salí ahora, no salí. La primera que sale, hace así, la radio se le escapó, se le fue. La primera. La segunda atenazó, hasta luego. De ahí el malo que fue. ¿Qué te impactó el fútbol alemán? La infraestructura que tienen. ¿Y no? Y están todos gigantes. ¿Tanto? Yo era el más chico. Claro. Hasta que llegó Rafinha, el brasilero, era el más chico, el más bajo. 1'74, acá no soy, medio. Medio. Este, ¿y la intensidad de juego? Y la intensidad, yo cuando llegué, estaba jugando mano a mano. Obviamente que después de Guardiola, mutó todo, todo el fútbol alemán. Creo que el mundo ha mutado, gracias a la Europa, a Guardiola. Ahora, ¿es adaptable? Esta te la pregunto como técnico. ¿Es adaptable el método Guardiola acá? No. Misturable, sí. ¿Adaptable no? No. ¿Por qué? Y Torque, lo ves a Torque. Sí, para mí no tiene los intérpretes para hacer, para mí. Sí, pero en Uruguay es difícil tener esos intérpretes. Creo que son otras cabezas, para tener, son más fríos. El europeo, para eso es... ¿Varela jugaría a ese estilo? Sí, obvio. A mí me gusta, yo lo misturo, pero no le saco al uruguayo lo que tiene. Prefiero el método misturado de uruguayo con eso que el europeo. Es muy frío, me resulta muy frío. ¿Te aburre? Como hablaba con Víctor Pua una vez que estuvo, que llevó unos chicos a probarse a la juvenil, que increíblemente salgo de la práctica y lo veo, una campera NR grandota, y digo, ¿y ese NR? No está en mal circulación. No está en mal circulación. Me bajé del auto y fui de noche y estaba Víctor. Le digo, ¿qué haces acá Víctor? Estaba con unos juveniles de Peñarol probándose en el yaque, y nos quedamos hablando de eso, que el fútbol europeo es predecible. Y lo miraba, me decía, mirá, el juez arranca ahí y me decía, Víctor, antes que pasara, ¿dónde iba a terminar? Y terminaba ahí. Terminaba ahí. Y es así, es verdad, es verdad, es predecible. En cambio, el sudamericano, ¿por qué te llevan? Porque llega el 10, y el 10 hizo así, y cortó faína para el otro lado, y te rompió todo. Total. Por eso te siguen comprando los sudamericanos. ¿Cómo le gustó a Borela como entrenador? Uy, yo exijo, trato de corregir continuamente lo que son a juveniles, ¿no? Obviamente que primera es otra historia y se dirige diferente, pero juveniles, corrijo perfiles, corrijo todo el error que veo, lo trato de corregir, para que después les quede grabado. Grabado. Terminás a veces ronco, ¿no? Sí, me imagino. Sí, sí. ¿Cómo ves la llegada de Bielsa, te hago la última? Muy buena. ¿Sí? Muy buena. ¿Te ilusiona? Sí, me ilusiona, y creo que ya él se merece. A ver, capaz que en términos títulos, porque la gente dice no gano nada, ¿qué me importa? Para vos, ¿eso no define el ganar o no ganar? Él es ganador, es ganador. Creo que los equipos que ha dirigido, primero que salió campeón con Newell, arranque. Vélez. Segundo, que no ha agarrado equipos, si vamos a medirlo con Guardiola y con otro, no ha agarrado equipos, como que te ponen una torre. ¿Elite, elite no? Exacto, de elite, de elite, no, te ha agarrado equipo y ha peleado. Para mi gusto, le sacó el miedo a los chilenos, que era lo que le faltaba. Sí. Hoy tiene una, cambiaron la generación, esas generaciones no la van a tener más. Y creo que Uruguay necesita un técnico así, como lo demostró hoy Broly, por ejemplo, que es uruguayo. Sí. Misturar eso e ir al frente, nada más. ¿Estás con ganas de dirigir Primera División? Sí, muchas. Creo que yo arranqué mi proceso de entrenador como lo pensé de juveniles. Hacer el proceso, cinco años, ya llevo con este el sexto, y cada vez voy más cerca de Primera División. Y bueno, es mi esperanza y mi anhelo dirigir lo antes posible Primera, porque creo que ya me siento preparado. Vamos a la última. ¿Cómo ves el nivel de los técnicos nuestros? Creo que se está desaprovechando no porque hayan jugado al fútbol. Grandes entrenadores que jugaron al fútbol y pueden volcar esa experiencia en los chicos, más que nada, y después en Primera División también. No digo que no pueda dirigir un entrenador que no haya jugado al fútbol, porque conozco gente y lo han hecho muy bien. Y maneja los mismos términos, pero el vestuario te da otra cosa. ¿Para vos es un diferencial? Sí. Más en Primera División. Hay manejos que tenés que saberlo. Haberlos vivido. Si no, se te van los planteles de las manos, como dicen, o dicen, ah, están jugando para atrás los jugadores. No juegan para atrás. ¿Eso pasa? Ya no creen en el entrenador. ¿Pasa? No creen en el entrenador. El entrenador a veces se puede pisar en mentirle, en decir una cosa y hacer otra. O bien en presiones de otro lado. Que hay muchas hoy en el fútbol. Y el jugador sí deja de creer. Porque vos tenés que convencerlo en Primera División del jugador. Total. En juvenil tenés que enseñarle ser educador y convencerlo de la idea, de lo que vos quieras. Después en Primera es convencerlo de tu idea y que vayan todos para el mismo lado. Saber elegir los referentes y formar un buen grupo. Nada más. Que es lo más difícil, ¿no? Sí. Parece fácil, pero no es. Gustavo, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Gustavo Varela acá, Al Ángulo.